Preiki, R de Neto, si, J Yankee, manga en su sombrilla, que vamo' a nublaque, vamo' pa' la calle, si a esa C, que tú quieres bebé, en la cara se te ve, tu novio no tiene ni uno, no está por resolver, yo tengo cuerda pa' fumar, bebé, hasta amanecer, pégate del wiki, dale con boca, tú tienes seis, duele para na', vejate lo tono, me yingué, tengo mi cuarto, y esta noche se vio una bebé, se vino a fumar, se vino a amanecer, pégate del wiki, dale con boca, tú tienes seis, duele para na', vejate lo tono, me yingué, tengo mi cuarto, y esta noche se vio una bebé, se vino a fumar, se vino a amanecer, Pégate del wiki, 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 Cuando llego a la dita y no me dejan entrar Le paso la papeleta y me dejan pasar Bajando la lía, llegando mujeres Bajando la hooka, todo el mundo jalando Ligueres baqueando, mirándose a su pan Uno anda con cuartos, pagada Mujer y pinta efectivo de más Que la para la damos nosotros Si tú eres la potra, ellos son tus cuatro Que está por mitad, nueve, pásame el otro Que está por mitad, que está por mitad, que está por mitad Nueve, pásame el otro Cromo, 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 cromo Mujer y dura, juca, romo Loco con los cromos, cromo, cromo, cromo Mujer y dura, juca, romo Loco con los cromos, cromo, cromo Mujer y dura, juca, romo Loco con los cromos, cromo, cromo, cromo Mujer y dura, juca, romo Loco con los cromos, cromo, cromo, cromo Mujer y dura, juca, romo Loco con los cromos, cromo, cromo, cromo Mujer y dura, juca, romo Loco con los cromos, cromo, cromo Mujer y dura, juca, romo Loco con los cromos, cromo, cromo Mujer y dura, juca, romo Bebo RD, en el instrumental De Neychimi, Coro Cotice, Joseph Smith Los Teletubbies, RCD, otro nivel DJ Independiente, Miki, El Tsunami Rebote Dream, Bobolo, El Dryan Los Ruim, Los Inagotables Juca, 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 Romo Juca, 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 Romo ¡Suscríbete!